Música Estamos trabajando arduamente para el proyecto de Daniel Scioli Estuvimos con Daniel la semana pasada Hizo un serio compromiso con el Chaco Todavía nos encontramos asombrados por las palabras de Daniel Diciendo muy interesadamente que tiene mucho interés en venir a la provincia del Chaco Que sería allá por el mes de octubre Bueno, mes de octubre que no es lejos, ¿no? Allá por el mes de octubre ya es el mes que viene Vos le habías llevado obviamente un pedido escrito ¿Se puede saber más o menos cuál fue la fecha tentativa? Todo arranca el 13 de agosto Reciente decía que esto arrancó el 13 de agosto Donde Daniel Scioli me dice cuándo me lleva al Chaco Y este 13 de septiembre justo al mes Por nota y acompañado de dos concejales Y un exdiputado Estuvimos en su club, Villa Lañata Por nota le presentamos una serie de Lo que sería el cronograma tentativo de su visita al Chaco Donde le estaríamos recibiendo en el aeropuerto Con las autoridades provinciales Llámese la intendente de resistencia El gobernador del Chaco, el presidente del bloque Presidente de la Cámara de Diputados Eso sería protocolar Y en lo político sería una caravana Hasta un hotel céntrico Y de ahí a un lanzamiento oficial en un club Con un acto espectacular, digamos De la ola naranja en resistencia Bueno, esta ola naranja Hugo, que ya se ha presentado a nivel nacional Que cada vez va tomando obviamente más forma Más allá de que todavía no son tiempos políticos Justamente, todavía son tiempos de gestión Pero que ha tomado una forma, la verdad Muy fuerte, muy particular Aquí en la provincia del Chaco Y obviamente este congreso tiene que ver con eso Así es En todos los rincones de la provincia del Chaco Siempre digo que de los 69 pueblos 60 localidades, 60 banderas 60 compañeros Ahí que están levantando la bandera Del proyecto Daniel Scioli 2015 ¿De a poco se puede avizorar algo? Más allá de que falte todavía ¿Qué es lo que va a pasar Desde el punto de vista de las listas? ¿Van a ir por ahí con candidato propio? ¿Es lo que quiere la gente? ¿Van a ir acompañando a otro candidato? ¿De a poco qué se puede avizorar? Porque los tiempos se cortan Estamos hablando con todos los precandidatos Con algunos tenemos buena sintonía Con otros no tanto Pero yo quiero rescatar algo Lo que me dijo Daniel En la última vez que estuve con él El día 13 a la noche Sábado 13 Donde Daniel tiene un interés muy profundo De venir al Chaco Entonces es una lectura política Que hay que tenerlo en cuenta ¿A qué viene Daniel? Más allá de que viene a apoyar a nosotros Nosotros lo tomamos Lo interpretamos La militancia Que representa el proyecto de él Acá en el Chaco Que es un mensaje político Para los dirigentes del Chaco Viene a apoyarnos exclusivamente A esta militancia Que viene hace dos años y medio Trabajando para él Vamos a hablar un poquito Entonces del congreso Gente de toda la provincia Que se ha llegado Ha comenzado hace poco ¿Cuáles son las voces Que se levantan? ¿Qué dice la gente del interior? Mirá Hoy vamos a debatir Sobre tres temas Acá en este congreso Primero Hacer una autocrítica Un análisis profundo De estos dos años y medio Trabajando En base al proyecto Daniel Scioli 2015 Es el punto Que se está tratando En este momento El segundo punto Que a muchos compañeros Le interesa Es el adelantamiento De las elecciones Que hizo el señor gobernador De la provincia Para el 8 de marzo Cosa que no estaba previsto Muy temprano No sé qué se trae El gobernador Qué se trae debajo del brazo Porque quiere adelantar Todo el mundo está en contra No hay un solo dirigente Político de la provincia Que esté a favor del gobernador En base al adelantamiento De las elecciones Y por último punto Que también a nosotros Nos interesa profundamente Esa voluntad política Que tiene Daniel Scioli De venir a la provincia En el mes de octubre Esos tres puntos Estaríamos debatiendo Hoy en el Congreso